El gato Bru Acordaré y a la vez sí que seré buena pizca La rabosa, que no sabeba qué fe, a la fin dició Bueno, bueno, pues marcha y a te mincharé en que pasen siete días A la semana, tornó la rabosa per la femera, pero el gato que no hiciera Se enfue, tornó al otro el día y tampoco el trobo Bru que no vayaba per allí Extrañata de no vierlo nunca, un maitín le dio per asomarse a la casa del gato Y él vio que hiciera chitato al sol en el mirado La rabosa le dició Bru, que no vas a corarte a la femera El gato, que sabeba que seba salvato de pocas, féndole la cinguanca a lesbandió No, no, ahora me picho y me cago dentro de casa Chau! Chau!